Una llamada al 911 generó la movilización de policías municipales y ministeriales hasta el cruce de las calles Rivera de Cozumel y Rivera del Peñasco del fraccionamiento Riveras del Bravo, etapa 7, en Ciudad Juárez. Donde de acuerdo con el reporte de la policía municipal, una menor de 14 años llegó a un negocio a pedir ayuda ya que aseguró había sido llevada a la fuerza por tres hombres y violentada sexualmente hasta la tarde del jueves. Fueron vecinos del lugar y encargados del comercio los que lograron escuchar al adolescente y auxiliarla. Se acercó con nosotros y nos dijo que había sido secuestrada y que si podíamos prestarle un teléfono para que llamara. Intentó llamar a su familia pero dijo que no le había contestado nadie. Entonces, por cuestión de seguridad, nosotros hablamos al 911. La joven fue identificada oficialmente por la policía municipal como Ana Valeria García Toledo, de 14 años, la cual había sido reportada ante la Fiscalía del Estado como desaparecida desde el día martes 27 de febrero, por lo que fue resguardada por la corporación. Y es ahí en donde localizan a esta menor de edad para asegurarla y posteriormente llevarla al distrito Riveras en donde la atendió la oficina de trabajo social a través de las psicólogas y las trabajadoras sociales para posteriormente ponerla a disposición de la Fiscalía General del Estado. Este procedimiento ya que pues ella contaba con una alerta de extravío. En grupos de Facebook se habían compartido fotos de la menor desde el martes. Sin embargo, la pesquisa que difundió la Fiscalía del Estado fue hasta minutos después de que se realizó la llamada al 911, por lo que quienes la ayudaron lograron ubicarla por las redes sociales, no por la pesquisa. Sí, una de las compañeras comentó que ella había visto la publicación de que ella estaba desaparecida y daba ajusto con las declaraciones. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de la Mujer, la cual no ha dado a conocer mayor información sobre este hecho. Con imágenes de Daniel Alvarado, edición Antonio Rueda, Gabriel Barraza, NMAS Chihuahua.